Quisiera besarte, quisiera tocarte, quisiera verte una última vez Déjame abrazarte, solo quiero amarte, te haré sentir mujer otra vez Quisiera besarte, quisiera tocarte, quisiera verte una última vez Déjame abrazarte, solo quiero amarte, te haré sentir mujer otra vez Como ves, no sabes, quisiera verte otra vez, que te sigo soñando como lo hacía ayer Déjame tocarte solo una vez más, te juro sentirás este amor que es tan real Aunque me mire raro, yo sigo siendo el mismo, nunca cambiaré menos, lo voy a hacer contigo Eres mi camino, mi único destino, quiero estar contigo, no es mucho lo que yo pido Quisiera besarte, quisiera tocarte, quisiera verte una última vez Déjame abrazarte, solo quiero amarte, te haré sentir mujer otra vez Quisiera besarte, quisiera tocarte, quisiera tocarte, quisiera verte una última vez Déjame abrazarte, solo quiero amarte, te haré sentir mujer otra vez Quiero navegar cada curva de tu cuerpo y poder besarte cada pequeño extremo Solo una vez más, es el Richard R.P., la génesis verbal, carnal Brian Cazares en los controles, solo una vez más Déjame tocarte, que quiero amarte, prometo cuidarte y claro respetarte Yo